Hola amigos, después de haber tenido un breve problema técnico, vuelvo a decirles que hoy es viernes 10 de agosto del 2018, estamos en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, y aquí en uno de los salones de la ONU, de este palacio, ha tenido lugar la presentación del informe del Comité contra la Tortura sobre Chile. Entonces, ese informe ocurre una vez cada 4 o 5 años, Chile venía retrasado, es el informe que se hace luego de 11 años que Chile no viniera a rendir este examen. Este examen lo toman 10 expertos, esos 10 expertos son nombrados por el voto secreto de los 164 países que han ratificado la Convención contra la Tortura. Y este informe refleja el examen que tuvo lugar sobre Chile y el respeto de la Convención contra la Tortura. Lo interesante de hoy es que están en boga una serie de problemas en Chile y entonces el Comité contra la Tortura, este comité, se refirió a los mismos. Le dice a Chile que debe abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista a personas acusadas únicamente de atentados contra la propiedad cometidos en el marco de la protesta en reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Esto significa que no hay que aplicar la legislación antiterrorista a personas que están acusadas únicamente de haber atentado contra bienes. Es sabido que las creencias mapuches les impiden atacar a las personas. Por tanto, la protesta social y los hechos que pueden haber generado de violencia cuya responsabilidad se les puede atribuir a los mapuches tienen que ver con la propiedad de bienes, pero no de personas. Esto es muy importante porque en 22 ocasiones el gobierno precedente a la actual, el gobierno de Michel Bachelet, aplicó la ley antiterrorista contra los mapuches en hechos vinculados a la protesta social. Por tanto, esto es un hecho significativo y creo que el nuevo gobierno, el de Sebastián Piñera, que ha comenzado su mandato, tendría que tomar en cuenta esta recomendación. Ironía del destino, en este palacio va a asumir como alta comisionada de derechos humanos Michel Bachelet, que fue presidenta dos veces de Chile y que ahora viene a hacerse cargo del alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Hubo otras recomendaciones a Chile en este dictamen, que son unas 13 páginas. Otro de los elementos mencionados por los expertos es que pedirle a Chile que tiene que reformar su código penal para hacerlo compatible con las exigencias de la Convención contra la Tortura. Allí hay una definición de tortura y esa definición tiene que reflejarse en los códigos penales de los países que han ratificado la Convención. No sería el caso para Chile, porque se han encontrado diversos puntos de la definición de tortura en el Código Penal chileno que no se ajustan a la definición que figura en la Convención contra la Tortura. Por ejemplo, le pide el Comité modificar el tipo penal del artículo 150A del Código Penal para que incluya expresamente los actos de tortura cometidos con el fin de intimidar o coaccionar a un tercero. Debe asegurarse que los delitos de tortura a Chile, debe asegurarse, se castiguen con penas adecuadas a su gravedad de conformidad con la Convención. Y le piden a Chile que derogue la prescripción del delito de tortura. Luego viene el problema de la justicia militar. Es política de la ONU de que las violaciones de los derechos humanos no se pueden tratar por la justicia militar, se tiene que tratar por la justicia civil. Lo que puede tratar la justicia militar de acuerdo a la posición de Naciones Unidas son transgresiones, faltas administrativas o delitos que tengan que ver con la función del militar. Pero no cuando se trate de delitos de derechos humanos. Este otro elemento es importante porque hay una resistencia por parte de la justicia militar en Chile a abandonar casos de violaciones de derechos humanos. Después hay otros elementos más por los cuales el Comité ha tenido que referirse al caso chileno. Está la ley de amnistía. La ley de amnistía dictada por la dictadura de Pinochet, la dictadura del general Pinochet que se extendió entre el año 1973 y 1990. dictadura que asesinó a 3.000 personas y que alrededor de unos 40.000 fueron detenidos y también torturados. Esa ley de amnistía que prohíbe investigar esos crímenes sigue vigente. Si bien no se aplica y si bien muchos de los crímenes de las Fuerzas Armadas en Chile han sido juzgados, han sido tratados por la justicia en Chile y los responsables han sido condenados. Sin embargo, esta ley sigue existiendo y se le pide a Chile que la abrogue. Después hay un emplazamiento para Chile. Le dan un año de tiempo para que Chile informe al Comité cómo se ha ido avanzando en el seguimiento de, primero, Chile tiene que constituir un mecanismo nacional de prevención de la tortura. O sea, no hay que esperar que estos comités de la ONU que se reúnan en Ginebra van a resolver la vigilancia sobre los países. Tiene que haber un mecanismo de expertos, de una cantidad de expertos que lo designe el Parlamento chileno y que esas personas se constituyan en comité y esas personas tengan la posibilidad de presentarse, por ejemplo, sorpresivamente en una cárcel o en una comisaría que se supone están torturando para ver si efectivamente están ocurriendo esos hechos. Tiene que haber un mecanismo nacional de vigilancia de que no se cometen actos de tortura. Pese a que hay una aceptación por parte del gobierno chileno, del Estado chileno, todavía no se ha constituido ese mecanismo. Por tanto, la ONU le dice, bueno, dentro de un año avísennos a ver cómo va la constitución de ese mecanismo. Y después quieren saber dos cosas más. Ha habido denuncias de tortura y malos tratos y abuso sexual en los centros residenciales de la protección de menores en Chile. Y también malos tratos a personas con discapacidad y a personas de la tercera edad. Y se le pide, por tanto, a Chile que dentro de un año presente un informe a este comité para ver cómo se está avanzando en el esclarecimiento de esos hechos que tienen que ver con el delito de tortura. Esto ha sido todo por hoy, viernes 10 de agosto de 2018, luego del examen y las recomendaciones que ha formulado la estructura competente de Naciones Unidas sobre la tortura para Chile. Desde Ginebra, les informó Juan Gasparini.